Todavía yo te quiero, pero sí que hice un error Porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz Y esto estoy arrebatada Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que estuve en patria No sé por qué ya no te engaño Diciendo que te olvidé cuando te extraño Solo comparto un meme, ya yo no estoy con nada Y no he borrado tu foto, solo la puse privada Maldito año nuevo, y lo que me trajo Rebotaron del trabajo, por estar mirando pa' abajo Pense de ti y siempre casi bajo Me veo gordito, nada que me bajo No sé por qué la vida me trajo Pensando buscar un atajo Con ese alguien, pero no sé en un que encargo Yo salí con los muchachos, yo salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no me iba a hablar Son las que ya van a amanecer Si no aprenden la voy a llamar Yo salí con los muchachos, yo salí con los muchachos, yo salí con los muchachos a beber